Mucha atención en este tercer ejemplo porque aquí las cosas se comienzan a poner bastante interesantes debido a lo siguiente, observen qué es lo que vamos a hacer. Aquí requerimos dos condiciones, dos filtros, pero dentro de la misma línea. ¿A qué me refiero con la misma línea? A que, por ejemplo, nosotros necesitamos filtrar todos aquellos datos de administración, pero aquellos datos de administración que sean mayores a mil pesos, es decir, todo lo que sea de administración y eliminemos de todo lo de administración lo que sea menor de mil pesos. Aquí va a ser importante cómo pongamos los argumentos de la función porque vamos a tener un tipo de filtros relacionados y un tipo de filtros no relacionados, vamos a ver de qué trata para no hacer los bolas. Escribimos igual filtrar y en el argumento, bueno, esto ya ustedes lo están aprendiendo ya de manera rápida, que siempre se seleccionan todos los datos de manera inicial y ahora en include vamos a hacer lo siguiente. Necesito primero filtrar los datos de administración, entonces voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar los datos de la columna donde están las áreas y aquí le vamos a decir todo lo que sea igual a administración. Ahora sí, ahí ya tenemos el primer argumento y cómo es que yo voy a hacer para que pueda poner otro argumento. Si el argumento se trata, si el filtro se trata dentro de la misma línea, es decir, que yo quiero que sea de administración y aplique la segunda condición dentro de ese grupo de administración, entonces yo voy a agregar el asterisco y con eso le voy a indicar que del grupo que ya filtró de administración haga el siguiente filtro. Entonces voy a abrir nuevamente paréntesis y ahora le voy a decir que seleccione este grupo de datos del total. En este total yo le voy a decir que sean puros datos mayores a mil pesos. Cerramos el paréntesis, cerramos nuevamente la función y listo. Observen qué es lo que hay aquí. Tenemos un filtro con los datos de administración, seguramente en la primera condición determinamos 15, 20 conceptos, pero se agregó un filtro al que yo le dije, si de este grupo de administración filtrame todos aquellos que sean mayores a mil, ese asterisco lo que hace es ir filtrando en cascada la información que nosotros requerimos. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, vamos a ver el siguiente ejemplo.